Accedemos a la invitación. El Paso Márquez todavía no fue llevado a la profundidad, no es que haya ocurrido nada en particular. Y bueno, después responderemos a las preguntas y las inquietudes. ¿Por qué se ha podido llevar a la profundidad, Capitán? Y bueno, porque no han llegado todavía las dragas para dragar. Las dragas vienen, tienen otros cometidos, otras necesidades, las llevan para otros dragados, en fin. La necesidad de dragar no supera ampliamente la capacidad de dragado. ¿Pero nos preocupa esta situación? Sí, claro, que estamos permanentemente pendientes. ¿Cómo se evoluciona? Y bueno, un paso importante se dio haciendo un llamado público para oferta de precios, o sea, un llamado de licitación parecido. Lo que pasa es que se hizo la apertura y resultó que hubo que declarar lo desierto. Ahora estamos preparándonos para hacer un segundo llamado. ¿Qué profundidad ofrece ese paso, en definitiva? ¿Ahora? Sí. Y 22 pies. El frío se profundizó a 25 con 2 de revancha, ¿no? No, no se profundizó todavía a 25. Se profundizó, este, Barrizal, Punta Caballo, Punta Amarilla, y este, Punta Caballo, Punta Amarilla, Barrizal, y Marquez, medio, inferior. Está faltando Marquez, superior. Lo que pasa es que es al revés. Cuando la draga pasa, en la primera pasada, Marquez superior ya estaba a 22, entonces ahí no dragó todavía. O sea, falta llevarlo a 25. ¿Qué tan lejos estamos del planteo de las fuerzas vivas de Río Negro de llevar el río a 32 pies? Bueno, tenemos que llegar primero a 25 y ver qué es lo que pasa. O sea, no obstante, se puede empezar a trabajar, sin lugar a dudas, a trabajar, digo, a recolectar información, ver, este, preparar pliegos, en fin. Bueno, antes que eso, tienen que ponerse de acuerdo los estados, ¿no? Sabemos que ha pasado muchas cosas, ¿no? Pero ha demorado demasiado el tema de la draga, ¿no? Sí, ha demorado. Pero hacemos lo imposible por sacarlo cuanto antes. ¡Gracias!